hoy vengo con lo mejor para limpiar el microondas este aparato tan práctico para calentar para cocinar para descongelar también viene muy bien y con tanto uso lo ideal es un mantenimiento diario y sobre todo evitar salpicaduras y manchas usando tapadera que es exactamente lo que yo no he hecho para ensuciarlo y que veáis lo efectivo que es este truco y hablando de tapaderas tenéis muchos modelos como esta la típica de campana con válvula que siempre debe quedar cerrada mucho mejor que esta otra un modelo más antiguo que todavía se fabrica y es que por estos orificios aún puede salpicar escaparse el vapor y quemarnos mucho más modernas estas de silicona que encontramos de distintos tamaños colores muy prácticas siempre que sean de calidad y para eso lo garantiza el fabricante viene grabado ahí con distintos símbolos los usos las temperaturas que soporta hacen un efecto ventosa y quedan los recipientes herméticamente cerrados y así no dejan escapar nada y el microondas como nuevo y no como está ahora lleno de manchas salpicaduras café, salsas, tomate de todo tipo que además de ser muy poco higiénicas hacen que las ondas no sean lo efectivas que deben y así el microondas no funciona como debería también la puerta salpicada pues voy con una solución natural sin productos químicos, abrasivos un truco bien económico y efectivo con este limón que dejo cortado en cuatro partes y así tal cual sin tapar a máxima potencia dos minutos el limón va desprendiendo poco a poco su vapor que limpia, elimina el mal olor y en un momento quedará reluciente y con olor a fresco un aroma cítrico y buenísimo como podéis apreciar ahí en el plato queda condensado el zumo también en las paredes en la puerta retiro el plato con todo ese zumo que ha soltado y todos esos restos que se quitan con facilidad se van despegando y voy dándole al interior simplemente con una valleta remojada en agua ya vais a ver con qué facilidad van desapareciendo las manchas por seguridad desenchufar siempre antes el microondas yo no lo hago para que lo veáis mejor con la luz y así una pasada rápida paredes grill techo y así limpio y reduciente como me gusta decir con cara de aquí no ha pasado nada la puerta incluida por dentro por fuera y solo con agua la valleta enjuagándola y escurriéndola de vez en cuando que el zumo de limón se ha encargado de todo lo demás el plato igual ya solo con valleta remojada al final se seca bien y aún así se queda abierto para que ventile y para seguir aprovechando estos trozos de limón viene muy bien en el lavavajillas en el cajón de los cubiertos para eliminar los malos olores hasta que se pone espero que os haya gustado este truco con el limón tan eficaz tan efectivo económico que limpia desinfecta desodoriza con un olor a fresco a limpio cítrico sin necesidad de gastar en productos químicos si os ha gustado os agradezco un like y un comentario muchísimas gracias de corazón por haber dedicado este ratito a mi canal por compartir el vídeo por suscribiros que es gratuito abrazo grande y aquí os espero mañana ya sí con una receta quizás en el microondas que tenéis ya muchas tanto dulces como saladas hechas en él